Vámonos y así fue como despegamos este viaje a Hot Wheels Legends Tour 2023 en Ciudad de México Acompáñenme para ver como nos fue en este viaje De lo del evento pues había un stand donde había venta específicamente de Hot Wheels Y dentro de la tienda por supuesto que había varios stands con diferentes productos de material No solamente Hot Wheels, no solamente básicos Había Premium, había Team Transport, había varios de Matchbox de las diferentes series que trabajan Pero vámonos, menos choro y más acción, les dejo el recorrido ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el Tour Legends Traigo un saludo y una chica seguida Un saludo para el Tour Legends ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Antes que nada, quiero felicitar a todos los que están aquí, porque el sol está machín, pero aún así la pasión nos une. Somos muy locos por el hobby y el coleccionismo, y ver a las familias completas haciendo trascender el hobby, es... Yo estoy aquí desde las 5 de la mañana, creo, ¿no? A las 6 llegué. 6 de la mañana. Para llevarte el contenido. Estuve 20 minutitos de este evento, pero la neta, la edición, yo me encuentro gente en los tianguis, y estoy grabando, y yo me tardo 4 a 5 horas en un tianguis para grabar. Y luego te dicen, ¿al rato lo subes? No hace el mes, ¿sí? Te tardas 2 días mínimo para editarlo, meterle los presos, los chascarrillos, o sea, que ustedes lo disfruten, ¿no? Entonces, sí. La neta, eso, ahí es donde dicen, ¡ah, le ha ganado un billete! Pues es que también es mi chamba, o sea, también a mí me encanta y le meto un montón de pasión en cada video que subimos. Oye, y espero que este lo subas al rato, ¿no? Por favor, el de... Claro, ya está subido de eso. Claro, ya se comprometió. Saludos, carnal. ¿Cómo están? Saludos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.